¿Qué es la diputada Olga Romero Garcicresco? Son apreciaciones sumamente responsables. Hace un año nosotros la convocamos y convocamos a los diputados locales para que asistieran a un foro sobre movilidad inclusiva para que transitaran en el corretor universitario donde pertenecemos más de 10 universidades allá de Bogotá. No yo para que la conociera, no asistiente. En esa posición nosotros sí podemos exigirle que recursos se están gestionando para el resguardo de nuestros universitarios. Es una zona donde mayor una gran población existe, una gran población de universitarios. En lugar de cuestionar, de generar acciones que dañan la integridad de los universitarios y universitarias, de poner en duda y entre dicho el valor de nosotros como consejo universitario, de algo que ya se evaluó, de algo que ya se evaluó por situaciones personales, considero que no debemos de tolerar. Es sumamente importante que también exijamos que se pongan a trabajar. Nosotros votamos por gestores, no votamos por inquisidores ni por represores. Y a nombre de las 3.600 familias que pertenecemos al complejo regional SUM, que exigimos ese respeto ante la autonomía universitaria y exigimos ese respeto a nosotros como consejo universitario. Gracias.